El Superhéroe de los Jugos Verdes De hablar un poco sobre el origen de los poderes de Max Y yo creo que si debemos de hablar de eso Porque las películas le quitan ciertos factores Al origen de los poderes de Max Que a mi punto de vista eran factores realmente interesantes Y que con estos cambios le quitaron cierto peso al personaje Y habiendo visto ya la serie completa Yo pienso que ya estoy bastante preparado para hablar de esto Así que échamelo maldita sea Los orígenes de los poderes de Max Por lo menos como se establecieron en la serie Ocurren en el capítulo número 3 de la primera temporada Titulado Sombras Y estos se cuentan mediante flashbacks Que Max va teniendo mientras avanza el capítulo En el primer flashback Vemos como Max ve a un hombre misterioso Entrando a lo que supuestamente Era una agencia de deportes llamada N-Tech Pero pues como todos sabemos No era una agencia de deportes Sino una agencia antiterrorista Después de ese primer flashback Max y Rachel llegan a París Debido a que están investigando Algunos misteriosos apagones que está teniendo la ciudad En todo esto Max anda medio traumado Debido a unos recuerdos bastante fuertes Sobre un hombre del pasado Y en un desmayo de Max Nos lleva al segundo flashback Donde Psycho ya está dentro de N-Tech Oye Javi pero ese no es el Psycho A ver donde está su cara así robótica Con su sonrisa cromada Espérate amigo Espérate que ahí viene lo bueno Tú nomás aguántame las carnitas hombre El Psycho se friega a varios disqueagentes de N-Tech Porque son bien estúpidos Y también de paso se friega al Max En ese momento las luces regresan a París Y no nuestro héroe despierta Pero ni les queda tiempo para relajarse Porque los apagones en París Se están intensificando más El equipo Steel persigue a un taxi En donde supuestamente va Psycho Se bajan para investigar Y llegan a un callejón En donde efectivamente estaba el maldito de Psycho Ya en otro flashback El Max se despierta para buscar a ese tipo Y madre es que lo encuentra robándose los jugos verdes Y Max así de No te pases de lanza carnal No te vayas a meter con mis jugos verdes que son míos En la pelea el Max le da una patada a la máscara de Psycho Y es ahí cuando este revela su verdadero rostro ¡Ay! ¡Qué malote! La pelea sigue Pero el Psycho bien malote le derrama los malditos jugos verdes al Max en todo su cuerpo Con este acto terrible el Psycho se va Y el Max absorbe el líquido verde como si fuera una toalla En eso el Max se despierta en NT Ya ahí Jefferson le explica a Max Que era esa cosa verde que se introdujo en su cuerpo Este jugo verde experimental se llama Nanotech Max Y contiene máquinas microscópicas que se reproducen a gran velocidad La doctora Yevchenko les dice que las máquinas están a tal grado integradas a su cuerpo Que ya hasta están en su piel y en su cabello Max está muriendo porque las máquinas literalmente están consumiendo toda su energía vital Berto que es experto en Nanotech Les confiesa que las máquinas necesitan energía transfásica para mantenerse estables La doctora Yevchenko está un poco en desacuerdo con esto Ya que en teoría la energía transfásica puede acelerar el proceso de reproducción de estas máquinas Pero aún así Max decide arriesgarse con esto Porque es su única posibilidad de sobrevivir Como todos sabemos fue todo un éxito Y ahora Josh McGrunt se quiere integrar por completo a Entec A lo que Jefferson responde que no No te puedes integrar como Josh McGrunt Y Josh le dice no, no como Josh McGrunt Sino como Max Steel Chavos y chavas Quiero que tomen por favor muy en cuenta este origen Ya que las películas hacen ciertos cambios que a mi parecer le quitan un poco de peso a Max Steel como personaje Y sobre todo a la rivalidad que este tiene con Psycho Y créanme que ahora que acabo de ver la serie mi perspectiva sobre el personaje ha cambiado un poco Pero ahora sí que sí, ya hablamos del primer capítulo Ya hemos revivido el día de hoy el origen de los poderes de Max Y ahora sí que sí, viene el resumen y crítica de las tres temporadas de Max Steel Que créanme hay bastantes cosas interesantes que comentar Algunas buenas, algunas malas y otras decepcionantes Y bueno, si es que te ha gustado este video Por favor deja tu super mega like Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún tipo de contenido que yo vaya estrenando Maldita sea Y con esa gran ayuda A mi me motivan a seguir creando este fantástico contenido para todos ustedes Por mi parte eso es todo Yo me despido Que el poder los proteja a todos ¡Chaito! ¡Chaito!